Mi hermanito Kido ha sacado un tema llamado Chernobyl, el cual tenía muchas ganas de escuchar porque tenía pensado escucharlo hace 6-7 días, una cosa así, y no he podido traerlo antes por lo tanto, pues, mis disculpas públicas a Kido porque, bueno, teníamos planeado una fecha y no surgió, ¿vale? No salió, he tenido que viajar, etcétera, etcétera, así que mil perdones. El caso es que este temita salió hace 13 días, hablé con Kido, me dijo te va a molar que flipas y yo, vamos a darle, y nada, el tema en cuestión se llama Chernobyl, ya vais a ver que la temática es muy, muy de Chernobyl así que vamos a reaccionarlo, si os mola el vídeo, si os mola la canción, vais a tener el link en la descripción como siempre, ¿vale? Tenedlo en cuenta, porque si os mola, pues, me molaría que fueseis a darle amor, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a reaccionar a Kido Chernobyl, a ver qué tal. ¡Ey! Ahí está. Ese es rollo nuclear, tal, con sus trajecitos. Ok. A ver qué tal estaba ahí. No he escuchado nada, por lo tanto va a ser nuevo para mí, ¿eh? La instrumental me suena muy... Muy futurista. ¿Me gustará? Seguro que sí, vaya. Chernobyl. ¿Ok? ¿Cómo? O sea... Demasiado rápido entró, ¿no? Me... Me chocó ahí y... ¡Pum! Del tirón, o sea, entra como muy soft y de repente hace... ¡Paca! ¡Pumate un porro y déjate de vapear! ¡Toma! Ya no me acuerdo de ti, solo quedo en copa de más y sigo pensando en el estril, mi único amor de verdad. Primo, yo no me la tiro, si te vacilo lo hago por joder. Primo, aquí estamos activos, yo nunca me viro y sigo con mi gang. Me gusta como suena el autotune. Me gusta mucho como suena el autotune. Ya sabéis que yo en este tipo de vídeos digo lo bueno y digo lo malo siempre, ¿vale? Algo malo que escucho es a nivel producción. La voz la escucho como fuera, ¿vale? La escucho como... Como si no estuviese 100% integrada en lo que es el tema, ¿sabéis? Lo escucho como un poquillo out. Que me esté haciendo mover la cabeza es buena señal. Es muy buena señal, de hecho. La gente me mira, las putas me tiran, pero me siento tan lonely. No tan solo. Me llama a mi manager. Estuve tomando, no recuerdo nada ayer. Restos de... En un flyer. Mi corazón con un cartel de baño. Puta le encanta la coca. Me jodiste la vibra. Puta, tú estás todo loca. No es la culpa de que seas libra. Y yo quiero libras y pesos. Y ahora no quiero tus besos. Nunca me quedo en los huesos. Mi bocillo engorda siempre con ingresos. Puta, número uno. Tengo puta, tengo money GTA. Oye, el tema está guapo, ¿eh? El tema está guapo. O sea, sí señor, me mola. Además, el tema del videoclip da como... Esas vibes 100% de Chernobyl, loco. O sea, es muy guapo. Lo que os comento de la voz... Os voy a hacer un... ¿Vale? Algo sencillito aquí. Pim, pam. Imaginaros, ¿vale? Imaginaros que... Lo que estáis viendo vosotros. El cuadrado de la pantalla del móvil, ¿vale? O del ordenador. Imaginaros que es un cuadrado. Y es un espacio que tiene anchura, tiene altura, tiene profundidad. ¿Ok? Si yo tengo aquí la voz, ¿vale? Todo lo que entre dentro del tema, por así decirlo, no debe solaparse con la voz que está en el centro. Es decir, si yo ahora meto la instrumental detrás de la voz, ok. Pero si la meto justo en el mismo sitio donde está la voz, algo va a fallar. Va a sonar muy saturado, va a la voz irse a otro lado. Entonces, eso es un poco lo que me pasa con este tema. Me da la sensación de que no suena mal, pero a nivel producción, lo que debería haber hecho el productor en este caso es encontrarle el hueco a la voz. Y no forzarla en algún sitio al azar. No sé explicarlo, 100%. Yo produzco mis temas, hago mis mezclas, mis máster y todo eso. Y siempre tengo en cuenta eso. Entonces, me molaría que también tuvieseis en cuenta lo que os estoy comentando. Que básicamente, cada cosa tiene su espacio dentro de lo que es el cuadrado, en este caso, ¿vale? Entonces, no sé si lo he explicado bien. Si no lo he explicado bien, lo siento. Pero bueno, es una explicación así un poquito rápida para que la entendáis. Pero me ha hecho mover el cuello, cosa que quiero decir que está bien. La verdad. Acabo de escuchar un adlib diciendo cómeme los huevos. No, oye, muy guapo. O sea, la verdad. La verdad que el tema. Aprobadísimo. Recordad que tenéis el link en la descripción. Me ha molado mucho, quitando lo que os he comentado. El vídeo está guapo, simple, pero guapo. Básicamente te muestra lo que te tiene que mostrar, ¿no? Te muestra básicamente Chernobyl, entre comillas, ¿no? Y poquito más. Muy chulo, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!